Tengo roto el corazón Desarmada con la razón Podrás tener un romance En la misericordia Y te dirás tanto para amar Es como una enfermedad No te quiero enamorarte No te quiero enamorarte Dolor de amor quiero contrariarte No te quiero enamorarte No te quiero enamorarte No te quiero enamorarte Puedo siempre sentir bien Necesito junto a mí Ay, bien, 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 bien Yo confarto el corazón Tengo tanto para amar Es como una enfermedad Tengo miedo de enamorarte No soy de amor, quiero contagiarte No soy de amor No soy de amor, 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 no soy de amor Oh 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 Gracias por ver el video.